La actriz se convirtió en mamá recientemente y no ha dudado en compartir cada detalle con sus leales fans en Instagram, pero en esta ocasión le dedicó un espacio a Lorenza, la primogénita de Mauricio Ocmán. La bella adolescente cumplió 14 años recientemente y fue por este motivo que Aislinn le dedicó tiernas palabras dejando más que claro que ambas se llevan de maravilla, gracias por ser como eres, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tus risas, tu buen humor siempre, por ser tan divertida, tan amorosa, tan prudente, tan comprensiva, tan inteligente, tan madura, tan sabia. Amo estar contigo, no te imaginas cuánto, escribió la actriz en una fotografía al lado de Lorenza, En la fotografía se muestra a las dos bellas chicas sonrientes y descansando, situación que dejó muy contentos a los seguidores de la actriz, que sin dudarlo la llenaron de elogios y felicitaciones, Lorenza es fruto del primer matrimonio de Ocmán con la también actriz María José del Valle de quien se separó en 2008. El matrimonio, que estuvo lleno de momentos complicados y finalmente terminó en divorcio, fue una experiencia que dejó grandes lecciones al actor, a pesar de la separación, Lorenza y Mauricio llevan una relación muy cercana y la adolescente ha estado presente en esta nueva etapa de su padre, quien también la felicitó en redes sociales por su cumpleaños con un divertido video, feliz cumple mi amor arroba lorojmanso y el ser más afortunado, desde que llegaste a mi vida hija, mil gracias por enseñarme tanto y llenarme de tanto amor, te amo con todo mi ser y te deseo que tengas un año increíble, escribió el actor, todo indica que las cosas van de maravilla para la pareja, quienes han recibido apoyo absoluto tanto de sus familias como de sus fans desde su casamiento y ahora también en su nueva etapa como papás de la pequeña Kailani, Instagram Aislin Derbez y Jastra Mauricio Ogman Aislin Derbez Instagram de los famosos